Durango No hay gente de Durango Michoacán De Michoacán ¿Lo oímos? Guanajuato De Guerrero Híjole A la raza No se van a pelear ¿Otra vez? ¿Otra vez están los coches de Guerrero? ¿Otra vez está los de Michoacán? Ahí se van, ahí se van La gente de Guanajuato Un poco por los locos La gente de Zacatecas De La Cruz Bueno, vamos y nada, hacemos por ahí, comamos Y cálcheme lo viejito, para que se acuerde Cuando bailamos, bailamos, salgan a México También a las madres ¡Háganlo! ¡Háganlo! Ent demi a Dale cuando salgan, ¿espa caso? Porque no lo haces, ¿verdad? Ahora, alguien lleno ¡Vamos! Completamente en vivo lo que está pasando en la Raza Fiesta Mexicana 2016 A los que están en casita, déjese caer, déjese caer, todavía falta el conjunto atardecer y norteño Norteñísimo Sierra Azul está en el escenario en estos momentos, falta también el trono de México ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la mano, Dios! ¡Ve, ve, ve! ¡Uni granza! ¡Vamos la mano, corrida! ¡Ve, ve, ve, ve! A el que morderas en las manos, no sí me vuelves ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!